Bueno, presidente del Senado, presentada la reforma tributaria, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo estaría aprobada este proyecto? Bueno, primero le he pedido al gobierno que esta semana, ojalá, presente todo el paquete de reformas, porque unas son complementarias de otras. Por ejemplo, la reforma tributaria para conseguir recursos para paliar el hambre, el costo de los alimentos de colombianos que comen una sola vez al día, más de 7 millones, y del resto de familias colombianas que están pagando hoy los alimentos más caros de la historia, pues tienen que ir en paralelo. La ley contra el hambre, se llama esa, la reforma tributaria, la reforma política anticorrupción para acabar con el sistema clientelar de raíz, que es el sistema de compra y venta de votos, las reformas que tienen que ver con los campesinos de Colombia, el Estatuto del Campesino, la Ley de Baldíos, la Jurisdicción Agraria, la reforma educativa para los jóvenes de Colombia. Están trabajando intensamente los nuevos ministros, que hay que recordar, llevan un día posesionados, pero hemos trabajado desde hace ya un par de meses preparando las reformas, así que espero que esta semana estén todas radicadas. El paso que sigue, una vez radicada cada reforma, la distribuimos en las comisiones respectivas, en el caso de la tributaria, en las comisiones económicas, los presidentes de esas comisiones nombran sus ponentes y empezará el primer debate de cada una de esas reformas. Senador Roy Barreras, por su experiencia en temas de paz, nos imaginamos que usted va a estar detrás del diseño de todo este tema para la paz total. ¿Cómo podría funcionar esa ley de sometimiento o de acogimiento, por ejemplo, para el Clan del Golfo, que anunció un cese unilateral de hostilidades? Bueno, la verdad es que la razón por la que estoy aquí es la que usted menciona, la paz, la paz plena, la paz total, dejar de matarnos. He escuchado, como muchos colombianos, cuáles son las iniciativas diversas a propósito de silenciar los fusiles en dos caminos. Los diálogos con el ELN, ayer el presidente reiteró que quiere reanudarlos allí donde los dejamos hace cinco años. Yo mismo estuve en esa mesa en la que se pactó el cese de fuego bilateral. Eso es ELN, justicia transicional. En el caso de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que no corresponde a la justicia transicional, sino al Código Penal, a la justicia penal ordinaria, esperaremos que radica el gobierno. Esas normas de sometimiento a la justicia deben implicar un tratamiento razonable con la condición absoluta de que dejen de matar. Ayer ese anuncio del cese de hostilidades, de agresiones, esperamos se cumpla, pero también la garantía para los colombianos de que no se reciclen los capos. Es decir, de que se desarticulen esas mafias, esas organizaciones criminales. No somos ingenuos los colombianos. Sabemos que detrás de cada mafioso y cada capo hay otros tres o cuatro que suelen reemplazarlos. Por eso, a la par con ese sometimiento a la justicia, debe ir la garantía del desmantelamiento, pero además también el cambio de enfoque en la política antidrogas. Porque mientras la prohibición sea la norma universal, siempre habrá criminales que quieren aprovechar el aumento del precio para generar mafias. La maldición del narcotráfico es el principal problema de Colombia. No se va a resolver en ocho días ni en un mes, pero dejar de matar a líderes sociales, ambientales y policiales, si es algo que es una exigencia absoluta. No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en ningún tipo de beneficio si no paran de matar y el cese de fuego o el cese de hostilidades, que yo prefiero llamar dejar de matar, dejar de dispararle a otros colombianos, pues es un buen comienzo. Senador, le pregunto ahora por la reforma agraria. ¿Cuándo la van a presentar? Porque con tanta reforma que está haciendo fila para que sea aprobada, de pronto hay que meterle mensaje de urgencia a esta o no. Pues fíjese que el mensaje de urgencia que nosotros hemos pedido pero es discriminación del gobierno es el de la ley contra el hambre. Necesitamos en los primeros 100 días que pueda haber recursos que permitan garantizar subsidio a alimentos y fertilizantes. Ayer estuvimos en reuniones de trabajo de cooperación internacional pensando en cómo abaratar el costo de los fertilizantes para los campesinos, una medida que no requiere ley. Lo que sí requiere ley es el desarrollo del primer punto del acuerdo de paz que firmamos hace cinco años, la ley de tierras, la ley de baldíos. Hay que darle tierra a los campesinos que no la tienen, pero además hay que dignificar con el Estatuto del Campesino las condiciones de vida de quienes producen el alimento en Colombia. Y hay un tema muy importante que es la jurisdicción agraria o especialidad agraria. Necesitamos jueces especializados que diriman los conflictos de la tierra para respetar la propiedad privada, quiero decirlo con claridad, pero también para garantizar que los campesinos despojados por la violencia puedan recuperar su tierra y puedan sembrar alimentos en ella y tener la garantía los colombianos de una soberanía alimentaria. Producir alimentos para Colombia y para el mundo es la prioridad, sin duda, en este primer año. Senador, quiero preguntarle por el tema de paz, insistir un poco en el tema de paz y frente a los diálogos con el ELN. Usted dice que el ELN se acogería a la justicia transicional. Hay personas que están diciendo que el Ajec tiene demasiados procesos y que sería necesario crear una nueva justicia transicional. Y además hay voces que piden que también se suspendan las órdenes de extradición de los comandantes del ELN. Son dos temas distintos. ¿Tiene usted razón a propósito de que si no se diseña con cuidado el proceso de sometimiento a la justicia transicional o de resolución del conflicto a través de la justicia transicional, la JEP podría colapsar, podría congestionarse? Lo que hemos dicho con precisión es que cualquier proceso de paz con un grupo insurgente como el ELN, que lleva 60 años en guerra, como llevaban las FARC, debe tramitarse a través de la justicia transicional. Colombia es pionera, innovadora, reconocida en el mundo en un tribunal que por primera vez en el fin de un conflicto se ocupó de la verdad, de la reparación, se ocupó de la no repetición. Eso no ocurrió en ningún otro conflicto del mundo. El camino está allanado para el ELN y es ahora, como hemos dicho, ahora es la hora de la paz. El triunfo de Gustavo Petro demuestra que es a través de la democracia pacífica que pueden hacerse los cambios. Otro asunto más complejo es el asunto de la extradición. Cuando se firmó el acuerdo de paz del Teatro Colón, hubo un cuidado supremo, extremo, para impedir que los narcos se colaran en la justicia transicional. No ocurrirá ahora, no puede ocurrir que abriendo el camino para el ELN vayan a colarse o a construirse mecanismos para que los narcos puedan escapar de la persecución judicial. Tienen que someterse a la persecución judicial. Es decir, pueden tener beneficios siempre y cuando desmantelen sus organizaciones criminales y sobre todo, insisto, dejen de matar colombianos. Simplemente.